Hola Piscis, bienvenidos a Leina Tarot, mi nombre es Leina Piscis, hoy me gustaría compartir también contigo este mensaje tan importantísimo que mis cartas quieren darle a todos los signos y no vamos a pues olvidarnos de mi amado energía y signo de Piscis. Piscis, fíjate, aquí hay una energía de fuego que te puede estar acompañando, ¿vale? Aries, Leo, Sagitario, pero también hay dentro de Piscis un fuego, ¿vale? Puede ser un enojo, puede ser una impulsividad, puede ser también un deseo, una alegría que te está pues como que causando mariposas pero sientes que te arde de felicidad por dentro, sobre todo también la edad más avanzada. Y todos esos Piscis que llevan ya más de 40 días o 40 semanas, ¿vale? O los que son ya también de una edad rodando las 40 años, ¿vale? El mensaje aquí es que si tienes algún enojo, sácalo Piscis. Si estás desconforme con algo o tienes un desacuerdo con alguien, sácalo. Tienes una gran fortaleza, una gran sensibilidad, pero también un gran poder de manejar tu área mental. Piscis, eres el príncipe, la princesa de una energía que se llama poder, ¿vale? Y también te dicen las cartas aquí, si tú eres una energía más amorosa todavía, una energía que se deja tratar mal, una energía que es muy comprensiva, que tiene mucha compasión, ¿no? Que es muy, pues, híjole, vámonos, que muy emocional está bien, pero acuérdate, ¿vale? Que tus sueños también tienen el derecho a vivir. Tu corazón también tiene el derecho a sentirse feliz, ¿vale? Que el bien común, ¿vale? No es una ilusión que tú formas parte en este plano terrenal y en esta vida. Todo lo que sea energía agresiva, impulsiva, así con malestares, permítete que te se hagan visible, ¿vale? Para que entiendas por dónde están vibrando, qué es lo que te quieren mostrar. Y si eres esa energía demasiado bondadosa, saca un poquito esa impulsividad, ¿vale? Para que seas un Piscis más bien equilibrado y no pisoteado. Aquí las cartas te dicen, hay unas energías que están obsesionadas contigo o puede ser que tú estés obsesionado con alguien o con algo. Lo que sea, permite que un desapego se pueda estar viviendo ahoritita, ¿vale? Para que luego, luego, los sueños, las visiones, las felicidades, las celebraciones, esa energía tan chingona que quiere venir hacia ti, ¿vale? Ese placer de ver a tu pareja, ese placer de ver a tus nietos, si es que tiene, ese placer de comerse un taquito de carnita sin prisa, ¿no? Con un refresco, así con una salsa bien picosa, ¿no? O, yo qué sé, irte a un barcito a tomarte una cervecita fresquita como nos gusta en España, ¿no? O sea que hacer lo que te plazca, pero darte la dicha y la onda de encontrar esa energía otra vez tan optimista, tan, tan bella, ¿vale? Porque ahorita mismo, los siguientes 14 días a 15 días, puede ser que estés en una espiral de preparatoria donde la ruta de tu vida puede dar un giro muy hermoso, muy bonito, muy necesario, pero es como que vas a estar cantando, bailando con el sol, debajo del sol, ¿vale? Y te vas a estar dando la dicha y la vida te está dando la dicha de recibir algo bonito, pero una celebración de la vida que no te esperas y una abundancia tremendísima que aunque seas polo opuesto a alguien o a algo, la vida te quiere premiar por muchas razones. Mira cuántas energías. La letra 14, 5, 8 y el 40 y el 32 pueden ser números importantes y el 12. F, D, J, L, G, Q, V, W, M, P, la A, la U, la B, la E, híjole, la O, la R de Ramón, Ramiro, Rodríguez y la I, ¿vale? Pisces, adapta los numeritos y las letritas, si no, híjole, no pasa nada, ¿vale? Déjalo ir, pero fíjate de verdad, aquí hay un mensaje muy bonito, el optimismo es algo que nos hace sentirnos bien, que nos hace ayudar a soñar, ¿vale? No nos sirve quedarnos en un apego, sino activar todas las energías de nuestra conciencia elevada, ¿vale? Y esa percepción que tú tienes, vas a ver cómo te va a dar el momento correcto, la persona correcta, la solución correcta, porque todo está circulando de una manera, por una rota, por ley y derecho divino. Pisces, te deseo lo mejor del mundo. Si tú tienes alguna pregunta, ¿vale? O quieres una respuesta o necesitas una guía o lo que sea, a través de estos comentarios yo te voy a estar respondiendo gratis, ¿vale? Y te voy a dar esa respuesta que necesitas, o sea, que atrévate a dar tus likes si quieres, tu suscripción si quieres, pero ya te digo que haz esta pregunta y gratuitamente te voy a estar respondiendo. Un gran beso, Pisces, y un beso y un corazón muy grande y nos vemos. Bye.